Música Que hay freakers de todo el mundo Aquí se hace Freaker Mint Trayendo el episodio número 20 De Kitty Powers Matchmaker Estamos ya a los 20 episodios De verdad que Creo que es la serie que más ha durado en mi canal Hasta los momentos Y estamos a punto de terminarla Ya estamos a esto De pasar de nivel Al nivel 18 Y tengo entendido que son 20 niveles Bueno, veamos, nuevo Ay, tengo reo Bien, estos se casaron Bueno, estos quedaban bien Estos creo que eran los retros del episodio pasado Bonifacio Bonifacio y quién? Y un lalio Vale Ah, mira, estoy magnífico Y estos rompieron Y seguro me van a bajar Pero Ah, bueno No me bajaron tanto Subí más de lo que bajé Por primera vez Vale Tengo 148 ¿Qué me falta comprar? Creo que el otro día compré Un restaurante No me acuerdo Si compré fue el alemán O el español No me acuerdo que compré Pero me falta nada más Comprarme el restaurante griego El tailandés El sueco Y el australiano No he comprado el australiano, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me falta? Me falta comprar una página Que debería comprar eso Y voy a pasar Olímpicamente de los regalos Así que vamos a tratar de ganar Un poco de dinero En este episodio Veamos, ¿qué tenemos hoy? Hola, soy Gregorio Y soy Viv Hola, soy María Y soy Viv Hola, soy Marcín Y le tengo tres estrellas Ok Esto es malo Muy malo Vale Todos quieren un hombre Anticuario célebre Inversora de ángeles Escritora de novelas de fantasía Esta tiene que ser friki Creo que Me puedo ir por lo friki Que es más fácil Buenos días Me llamo Marcelino A ver, ¿qué eres tú, Marcelino? Eres un hippie Ouch Pintar cuerpos Los trucos de cartas Y el hula-hula Joder Perder móviles Y los zapatos caros Esto le pega mucho A los petardos Hombre, tú La electrónica Y el diseño Los accesorios de diamantes Y el vino caro Este es hippie Pero a la fuerza Este tiene tres estrellas Ah, ambos son Ellos son hippie Seguro que les gusta eso Este tipo siempre terminó mal O sea, siempre me va mal con él Ok Voy a tratar de preguntarle por esto Por el Por el El signo Y bueno El trabajo Tiene como más o menos Parecido En cierto ámbito No sabemos esto aún Y sabemos que no podemos irnos Por Lo romántico Venga Por favor Ok, uno difícil Vámonos a ir al Chino O sea No sabía Si era ese Yo dije Bueno Que sea lo que Dios quiera Ok, veamos Peinado para alternativos Para hippies, prácticos Y frikis Hippies Vamos entonces A cambiar nada más El color del pelo Quiere una rubia Una rubia sexualona Y vamos a cambiar el pelo No hay nada más barato Por favor Bueno, será esto Vale Vámonos Vale, estamos otra vez en el Dragon League Siento muchos nervios Buenas tardes No te vas amando Me dio hippo Carajo Por supuesto Tú debes ser Marcelina Es un Placer conocerte Ya vuelvo Vale, ya he resolvido mi problema Así que sigamos Allí vamos de nuevo Eres muy puntual Sí, no se puede hacer esperar a la gente Este restaurante es muy lujoso El cocinero es muy conocido Qué bonitos ojos azules Muchas gracias Muy amable Ya le he Ya le ha echado el ojo Adoro los ojos azules En qué encanto Gracias Y me gusta mucho El tono rubio Que los cumplidos nunca paran Ay, ay, ya no le gusta El tono rubio Bueno, vale Buenas tardes Está listo para pedir Gracias, si no le importa ¿Qué le apetece? A lo mejor frío Con opción vegetariana Nunca como productos cárnicos Soy vegetariano Claro, eres vegetariano Eh, hippie Esto es vegetariano Y frío Donde lo veas Sea tan amable Y tráiganos dos raciones De Liang Van Bokai Por favor Una buena elección Mmm, suena divino Seguro que sí Este me preocupa más Vale Que nos vaya bien Podemos hablar De lo despreocupado De todo lo físico Mira, aquí mismo Nos salió Después vemos Cuando haces amigos nuevos Te tomas Y este se quedó Con cara de Te tomas un tiempo Para conocer a alguien O te tiras de cabeza Mmm, qué pregunta más interesante Seguramente Te tiras de cabeza Y ahora ¿Qué me cuentas tú? Por supuesto Te tiras de cabeza Lo que viene fácil Fácil Se va De acuerdo Es hora de cenar Debería arriesgarme Por el horóscopo Vale No sé No sé Seguirme por lo social No, vamos por la ropa ¿Qué te apetece Me truento? Es simplemente maravilloso Gracias Que eres muy amable Entonces ¿Te gusta mi conjunto? Eh Supongo que está bien Cambiamos el tema mejor La otra noche Se estuvo en la sesión Escéptica Fue maravilloso Ay, yo detesto Todos los minijuegos ¿De qué estoy hablando? No me digas Suena muy emocionante Lo fue Se me ve entre todo el público Me sentí como casi famoso Mire, tengo la imagen Aquí en el móvil Vamos a ver A ver ¿Dónde está este tipo? Vamos Rubio, 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 Rubio Señor Rubio ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Ah, ya está Qué emoción ¿Verdad que sí? Qué interesante Estoy impresionado ¿Impresionado? O sea, tiene... Vale No lo explico Ok, por favor Que me salga el horóscopo Sé que esto no puedo Por por nada Dime, ¿qué opinas de mi peinado? Me encanta Está increíble Eres muy amable ¿Qué te parece mi peinado? Es encantador Qué amable decirlo Adoro el pelo Tengo unos 20 peinados Diferentes en mi habitación Aquí tiene la cuenta Espero que haya disfrutado De la comida ¿Cómo le gustaría De vivir la cuenta? Ay, no sé Qué coño es ¿Qué es? Capaz es tradicional Creo que es tradicional Porque creo que antes He llegado tarde una vez Así que venga Voy a apagar yo Vale Vale Si es tradicional Y pago yo la cuenta Le digo para que se vayan juntos de una Porque todo ha estado perfecto Vale Vale, vale, vale Ya, uno más, uno más Uno más y ya Bien Marcelino paga la cuenta Permítame, sería un placer Lo siento Lo siento Pero en el trato de la mañana Mejor que nos vayamos Va a decir Ni fuífa Por eso, ¿verdad? Ay, hija ¿Quieres volver a caer un día? Sí, ya pasé un rato Vivirlo Maravillosa Qué emoción Muy bien Pero es que Encajábamos perfecto A la perfección Vale Tengo 200 No voy a comprar el australiano Creo que ni siquiera voy a terminar Comprando el australiano Por el simple hecho de que Hijo Estamos hablando de Un restaurante fácil Vale Volvamos a intentarlo con ellos Me he pasado estupendamente Amando Es tan agradable Y bueno Vas a volverlo a intentar con él Vale Es moderno Ambos son modernos Perfecto Voy a preguntar Solo de lo moderno Vale Vale No he hablado de La decoración espacial Y aún no he hablado del horóscopo Vale Vamos al Japonés Debí lanzarme Pero bueno Es que no sé No quería arruinarlo Vale Ya todo esto estaba bien Lo que podríamos Cambiarle Es la ropa No A ella no le gusta la ropa Pero a ella le gusta el peinado Así que vamos a cambiar el peinado Los truquitos nunca fallan Vale Quiero gastar nada más elegante Buenas tardes Amando Un placer Habernos de nuevo Y tú Marcilina Estás rindiente esta tarde Hoy Eres muy puntual Si no soportas Resparar a la gente Has elegido otro sitio Perfecto para nosotros Dicen que se comen muy bien aquí Buenas tardes ¿Puedo tomar su pedido ahora? Gracias No le importa ¿Qué le apetece? A lo mejor frío Con opción vegetariana Nunca acabo Productos cárnicos Y soy vegetariana Muy bien Sopa de marisco El tempura No sé si esos son vegetales Es que el makisushi Tiene pescado El tempura no es frío Esto tiene camarones Perdón que me acerque Pero estoy ciego ¿Vale? Vale Vamos a darle y traiganos dos raciones De tempura por favor Una lección inteligente Ay sabía que me iba a decir esa Vale Ok aquí está el pelo y moderno Vamos al Moderno ¿Por hablar con tus amigos? ¿Qué pregunta más interesante? Seguramente ¿Y ahora qué me cuentas tú? Por supuesto Mandarles un mensaje Por las redes sociales Estamos mirando ¿Y ahora qué me cuentas tú? Debería anotarlo Pero no tengo nada Bueno no importa Vale Veamos 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 Café doble T Café doble T Café doble T Te helado Banana Café doble Café T Helado Banana Queso Cappuccino Café T Helado Banana Queso Cappuccino Café T Helado 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 Una reacción de helado de venida Por favor Es nuestro postre Más popular Fantástico Me estoy haciendo la boca agua Solo de pensarlo También es de mis favoritos ¿Dinero? No necesito recuperar plata Ok Aún puedo hablar de El pelo Otra vez O del horóscopo Pero del horóscopo No estoy seguro Así que voy a hablar del pelo Ya que estamos aquí Dime ¿Qué opinas de mi peinado? Me encanta Está increíble Eres muy amable ¿Qué te parece mi peinado? Es encantador Ya te lo había dicho Pero te lo vuelvo a decir ¿Qué amable decirlo? Llega el bomboso Ay No me jodas Tengo que decir que me has impresionado con tus conocimientos culinarios Gracias Soy un poco Cibarita de mi tiempo libre Quiero que ese chef me haga el catering para la boda Si alguna vez me caso Lo siento Pero tengo que levantarme de la mañana Otra vez Mejor que nos vayamos, ¿no? Se van juntos Es que se van juntos ya Ya, ya, ya No hay Ya Se van juntos ya Por fin Por fin me quité de este tipo de aquí Sí Lo logré Lo logré No me fue mal con una de las tres estrellas Dime dinero Madre mía Me dieron 309 Y dame experiencia Soy el doctor Amamucho Están viendo por donde voy, ¿verdad? Yo le llegué a esta serie Tres, cuatro episodios más Y estoy a tope Oh por Dios Voy bien, muy bien Estás en racha, freak Te has ganado un nuevo ascenso Madre mía Esta agencia necesita clientes ¿De dónde los anunciamos? Me quedan Entonces Los bohemios Y los hipsters Pero no sé nada de hipsters Ni de bohemios Inaugura una galería de arte nueva Seguro que habrán bohemios Que necesiten nuestra agencia Vale Ok, tengo a estos tres Estas de dos Voy a guardarme los bibs Es que le tengo un favor a los bibs Vamos a agarrarnos a la de dos Hola, soy Josefina Hola Josefina Mucho gusto Es hippie otra vez Primero fue Retrofever Hoy es hippiefever La carpintería La pirotecnia Maico Y mirar las estrellas ¿Alguno cuadra con trabajo? No, nada Vamos a ver en gustos Este cuadra En moderno Este en social Veamos Con este Este es Friki No me sirve Y este es Petarda Tampoco me sirve Bueno Será basarme en sus gustos Petarda 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 Buah, ni idea Eh, alternativo Fijo Petarda Ni idea Friki Friki Este es Como sea Este mismo es Vámonos con él Vale Vamos a ir uno medio Al alemán Bueno Es de dos estrellas No me van a decir nada Pero igual A ver Mujer Retros y bohemios Ya vamos a ver Una cara que encantará Hippies Práticos y frikis Hippies Y esta vez que no tenía Verdad Era Retros y bohemios Por ende Vamos a ponerte Donde está el buen Ah, me gusta este Este me gustó Me ayudó con la otra tipa Así que ¿Qué color quieres? Mike Ah, ya Vamos de uno Ya tengo hambre Que no haya cola Este es Hippie Donde se vea Oye, ¿eres Michael? Sí, tú eres el Josefina Qué bien conocerte Vienes a tiempo No te voy a dejar aquí esperando No está mal este sitio Sí, no está mal Está bonito Cupelo rubio Gracias Es todo Buenas tardes ¿Están preparados para pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? Creo que voy a tomar Caliente con noción vegetariana Sí, soy vegetariano Sope de buey Caliente con noción vegetariana Esto es vegetal o patis Dos de vegetales patis, por favor Es la especialidad del chef Genial Suena fantástico Sí, tengo mucha hambre Ok Estos son hippies Y ambos son modernos No, no Esto no congeniaba en nada Que yo haya visto Vamos al pelo ¿Te gusta mi pelo? Sí, muy buenas pintas Qué meso rojo Adoro el pelo Tengo unos 20 peinados diferentes En mi habitación ¿Qué tal mi pelo? Eh Está bien, supongo Bueno, está bien Es hora de cenar Vale, a ver Creo que los hippies todos eran Cuando guardas tus retuladores Los organizas por tonos y colores O los tiras en una caja Déjame pensar Los tiras en una caja ¿Y tú qué te cuentas? Allá va Los tiras en una caja Bueno, no nos preocupemos por eso De acuerdo con eso Ups Ay, la barriga me está haciendo ruidos extraños Creo que la comida me ha dado gases A ver si consigo contenerlo Vale, allá vamos Y todos los músculos Ay Ah Bien Uf, me encuentro mucho mejor ¿Te encuentras bien? Sí, sí Solo que estoy tan feliz de estar aquí Que casi no me contengo Me alegro de saberlo Uf, qué golpe de suerte Vale Creo que la decoración facial también era buena Aunque la ropa también ¿Qué me dices de mi conjunto? ¡Es la hostia! Gracias, qué bien ¿Y qué es lo que llevo yo? Dame dinero Ya es hora de ir tirando, ¿no? Espera, a ver si viene el camarero ¡Cuál es el camarero! Disculpe, me he tirado las cuentas Gracias Muy bien, a mí se me había olvidado completamente No, se me olvida una cara Caramba, es muy tarde Sí, el restaurante va a cerrar Por favor, que les vaya bien, gato ¿Le gusta? Pues se van juntos ¡Sí! Nunca he sido tan feliz Yo tampoco ¿Cuánto dinero me das? Oh, por Dios Me estoy borrando de dinero Creo que puedo hasta ahorrar para comprarme el sueco Creo que voy a ahorrar para comprarme el restaurante sueco Ya que estamos por ahí ¿Ahorro para el sueco? ¿O me compro el cuaderno, el amor y el restaurante? Venga, me hace falta Y se me fue todo para el restaurante No me queda para el restaurante Bueno Ya en el próximo episodio Usaré dinero para poder gastarlo Ya casi estamos en el nivel 19 Ya estamos un poco más de la mitad del 18 Dos parejas más Que salen bien Y sube el 19 Y el 19 son 3, 4 parejas más De una paso a nivel 20 Dios Ya se va a acabar la serie, chicos Así que bueno En fin Ya no tengo más nada que decir Sin más nada que decir Y si van Ficarme se despide Sin nada más Adiós